Hoy la verdad es que tenía pensado subir el elegido, no te voy a engañar, pero últimamente estamos subiendo siempre lo mismo Footdraft, Footdraft, el elegido, Pack Opening, Pack Opening, todo el rato igual Vamos a cambiar un poco y hoy os traigo el tag del futbolero para que me conozcáis más Y sepáis mis gustos futbolísticos, que jugadores me gustan, que equipos también, ¿no? Y muchas cosas sobre el fútbol que contestaré Así que vamos allá, el tag del futbolero, tu prima va primero Eso se me acaba de ocurrir, soy un genio, soy un genio Primera pregunta, ¿tu equipo favorito? Bueno, esto hace falta que lo responda el Barça Ya lo sabéis muchos, pero por si no lo sabes, el Barça ¿Jugador favorito de tu equipo? Lógicamente, si soy del Barça, pues lo más seguro es que sea Leo Messi Sí, mi jugador favorito es Leo Messi, lo amo, me encanta, es el puto amo Leo, ¿eres simpatizante de algún otro equipo? A ver, hay equipos que a veces juegan y digo, pues quiero que gane este Pero la verdad es que yo soy muy, muy culé y yo solo soy del Barça Y si tendría que coger un segundo equipo, sería con el que juegue el Real Madrid O sea, si el Madrid juega contra el Villarreal, yo soy del Villarreal Si el Madrid juega contra el Wolfsburgo, yo soy del Wolfsburgo Aunque no tenga muchas esperanzas con el Wolfsburgo, pero yo soy del Wolfsburgo ¿Qué quieres que le haga? Soy muy culé, lo siento, lo siento chavales ¿Jugador favorito que esté retirado? A mí me gusta mucho Puyol y cuando se retiró y ahora, o sea, lo he hecho mucho de menos ¿En qué te gusta que destaque un jugador? Sobre todo, sobre todo, la calidad O sea, un jugador lo que más me llama la atención es la calidad ¿Entrenador que te guste? El Calvito, el Calvito del Rayo, Paco Gémez Me gusta mucho porque siempre le dan, le cambian el equipo Y nunca cambia de filosofía, siempre juega a la posesión y nunca cambia Y eso me gusta mucho de él, así que Paco Gémez, entrenador Y por favor, que vaya a la selección, que estoy un poco harto de Del Bosque Paco Gémez, selección, desde aquí Siguiente pregunta, ¿tu liga favorita? Sin duda, la BBVA Otra pregunta ¿El momento más épico que has vivido con clubes? El Iniestazo, en Stamford Bridge Ese gol fue brutal ¿La mayor decepción con clubes? Pues no sé, el año del Tata Martino me decepcionó mucho Y las semis contra el Inter de Mou Que la final se jugaba en el Bernabéu Esa eliminatoria fue muy injusta para el Barça Tal vez se lo merecía Merecía por años anteriores Pero la verdad que fue un poquillo robo Allí en el campo del Inter Eso olió a mierda un poco esa eliminatoria Que Mou siempre se queja Pero de esa final que ganó con el Inter Muy sana, las semis no fueron Un estadio al que te gustaría ir Entre Old Trafford Me gustaría mucho ir a Old Trafford Para ver un partido ahí de la Premier Tiene que ser muy guapo Y también un clásico O sea, en la bombonera Boca River Eso estaría, yo creo que mejor Que ir a Old Trafford Lo que pasa que ir hasta Argentina Pues me costaría mucho No creo que nunca vaya Ojalá fuera Pero si me gustaría ir a un sitio Sería vivir un partido En la bombonera Boca River Me gustaría la verdad O sea, para ver Que ambiente O sea, tiene que ser un ambientazo Eso brutal Y me gustaría vivirlo Sí o sí Siguiente pregunta Para ti ¿Cuál es la mejor afición? No voy a decir cuál es la mejor Porque hay muchas buenas Pero voy a decir Que la mejor no es la del Barça No, no, no No me gusta para nada Porque no animan mucho Solo animan cuando ganan Cuando hay tripletes Pero no animan cuando van perdiendo Cuando van perdiendo Pitidos Que si el presidente fuera Que si entrenador no sé qué Eso no me gusta Hay que darle tiempo Relax No piten tan rápido Y más que nada Hablo por la gente que va al Camp Nou Porque luego La afición Que suele ser O sea, como yo Cule Es como yo O sea, lo vive más Pero la afición que va al Camp Nou Es que es muy rancia Es muy rancia No sé quién va Tu selección favorita Eh... La española Aquí no hay mucho que mover Soy español Mi selección favorita Es la española Soy catalán Ya muchos lo sabréis Otros no Pero mi selección favorita No soy independentista Para nada El momento más épico Que has vivido con selecciones Pues lógico La final del Mundial Eso fue la puta leche También podría quedarme Con la Eurocopa Cuando marcó Torres Pero la final del Mundial Fue algo espectacular Así que me quedo Con la final del Mundial La mayor decepción Con selecciones Pues lógicamente El último Mundial Que nos dieron Por culo Así de claro Nos dieron por culo Yo esperaba algo más Y fue un fracaso Ese Mundial Ojalá no se vuelva a repetir Por favor Del Bosque Fuera Paco Gémez Seleccionador Sé que es difícil Pero yo lo dejo ahí Votando Y quien lo quiera coger Que lo coja Cartera o cantera No, 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 no Me pasa una pregunta Posesión O contraataque Posesión Siempre Siempre Posesión Si me he de quedar Con una es con posesión Porque la posesión Es lo mejor Para defenderte Porque tienes tú el balón Y el rival No te ataca La posesión para mí es mejor Cartera o cantera Cantera Odio Bueno, odio No me gustan nada Los equipos que hay Como City PSG No me gustan Por ejemplo El City Kun Agüero Me encanta Lo pongo en los 3 jugadores favoritos O sea Mis 3 jugadores favoritos Son Messi Kun Agüero Y Benzema Podría meter ahí a Neymar También A Iniesta Pero esos 3 son los que más me gustan Pero El City no quiero que gane Aunque este Kun Agüero Y me encanta No quiero que gane Odio los equipos Con jeques No me gustan nada Que si El Barça gasta Lo sé Pero no es lo mismo ¿Qué no te gusta del fútbol actual? Una parte de eso El tema equipos con jeques No me gusta No me hacen mucha gracia Y lo que tampoco no me gusta De lo que hay ahora en el fútbol Por ejemplo La diferencia Es decir Vas a la liga BBVA Y solo hay Barça Madrid Y ahora un poco atlético Pero Siempre están los mismos Y molaría que Todos tuvieran El mismo salario Si no Igualarlo un poco más Que todos los equipos Tuvieran Un equipo decente Para competir más Y la última pregunta ¿Qué cambiarías del fútbol? Lo que acabo de decir Que me cambiaría del fútbol Eso La diferencia de saldos De los equipos Pero como no va a pasar Pues ¿Qué cambiaría del fútbol? Pues que yo fuera entrenador Y ganar a tripletes Porque Luis Enrique Es bueno Pero Lo que hace Luis Enrique Lo puedo hacer yo Porque todo lo hace La MSN Así que Cambiaría del fútbol Yo de entrenador ¿Tú cómo lo ves? Ponlo en los comentarios Hashtag RobertPG Entrenador Ponlo RobertPG Entrenador Lo veo Luis Enrique Vete ya Estás ganando mucho Pero El mérito es de los delanteros Bueno Tú también tienes mérito Pero RobertPG Entrenador Hashtag Lo quiero ver Lo quiero ver Chavales Si os ha gustado el vídeo Dejar un like Comentar eso Lo que queráis Poner un hashtag Ahí bien guapo En los comentarios También RobertEntrenador ¿Quién sabe? A mí me gustaría La verdad Por pedir Y nada Like Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos